Pensa un momento, te voy a ayudar a los chicos a que puedan hacerse unas panquecas porque ser la única chica a esta hora de despierta es complicado Te denuncio si me grabas Apropiación de identidad Apropiación de identidad Apropiación de identidad Te voy a denunciar ¿Ya? 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 ¿Cómo te va a dar? Porque tienes que mirar así y me da suerte ¡Uy! Laura, 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 Laura ¡Muni! No me estés hueviando Tienes que mirar, pues, es algo bueno Vas a ver aquí en la segunda palabra, soy yo Te voy a denunciar Yo te voy a denunciar Gente Vamos a hacer esto, porque estos niños no saben Ahora sí Igual hay mucha mantequilla porque le eché recién, pero ya se va el sordiendo, el sordiendo y van mirando Así la van haciendo Cuando terminen con la mantequilla, por favor, guátenla en el frío Ya Ya saben cómo es, ¿no? Cuando tengo burbujitas por aquí arriba, es que la vibras Sí Mientras no Ya ¡Uy! Mi outfit completo Ah, es como esto Esto es de mi novia Que se lo cogí porque es cómoda su ropa Y... Y una pantalonita nada más No tengo puesto más nada Me gusta más usar ropa de chico Es muy cómodo Yo pudiera usar todos los días ropa de... Bueno, de llorar todos los días a coger su ropa Ah, ¿quiénes son ellos? Él es una persona que recogimos del latón de basura los otros días en la esquina Y lo adoptamos y miren, su cambio después de 5 días ¿Cómo te sientes de estar en rehabilitación? Me está diciendo drogadita No, chicos Esto es un experimento social Bueno, a Sorbete lo trajimos a vivir acá porque por eso ya lo encontramos también abandonado En el piso y bueno, ya lo trajimos Bueno, y él... Él está aquí de pasada Es el cocinero Por hoy Acá de mí Ah, esto fue... Yo lo tengo Conmigo no te metas, ¿eh? Porque te lo he hecho, ¿eh? Conmigo no te metas, causa, ¿eh? Porque mira A ver... No te voy a devolver tus cuentas, ¿eh? A ver... ¡Hala! ¡Hala! Ahora sí Todavía tienes que dorarse más Sí, no lo está Pero eso ya está Aquí tenemos a Violeta Hola ¿Va a prender live en TikTok, no? Sí ¿A qué hora? A 20 minutos Ya, gente Todo el mundo para el live de Lucía Que va a prender en TikTok Esa es Violeta Violeta Uy, le quedó buenísima Uy, le quedó buenísima Uy, le quedó buenísima Es probable ¿Saben que a mí lo único que no me gusta? El plátano ¿Cómo le gusta el plátano? No Como único como plátano es En la comida Sí, la comida ¿Plátano? O sea, acá en Perú se almuerza bien, pero se cena suave, ¿no? A veces sí, pero a veces hay familias que están acostumbradas a comer duro en el... En Cuba es diferente, en Cuba se almuerza poco y se cena bien Bueno, acas no... Muy hubo Buddios Cué, vejá, vejá Dunipos Dos Lping Limpos Un